Los sábados iguales ya no son No puedo creer que ya no estás aquí Tantas cosas hay que te quiero decir Lo más difícil es seguir sin ti Estos recuerdos que ya no me dejan ir De rodillas otra vez estoy aquí No puedo soportar sentir este vacío De tantas formas de herido estoy Y aunque yo sé que el por qué no entiendo Yo creo que tú eres Dios Los sábados iguales ya no son Se repite en mi mente una y otra vez La llamada que mi mundo cambió Un vacío que no puedo explicar Estos recuerdos que ya no me dejan ir De rodillas otra vez estoy aquí No puedo soportar sentir este vacío De tantas formas de herido estoy Y aunque yo sé que el por qué no entiendo Yo creo que tú eres Dios A tu lado yo lloraré No te dejo siempre te sostendré No puedes ver que siempre ahí estaré Por el dolor me dejan ir No puedo soportar sentir este vacío De tantas formas de herido estoy De tantas formas de herido estoy Y aunque yo sé que el por qué no entiendo Yo creo que tú eres Dios Yo creo que tú eres Dios No puedo soportar sentir este vacío De tantas formas de herido estoy Y aunque yo sé que el por qué no entiendo Yo creo que tú eres Dios Yo creo que tú eres Dios